Con el abrazo para todos, a todos los turistas que están en nuestro país. Con el abrazo para todos, a todos los turistas que están en nuestro país. Con el abrazo para todos, a todos los turistas que están en nuestro país. Con el abrazo para todos, a todos los turistas que están en nuestro país. Con el abrazo para todos, a todos los turistas que están en nuestro país. Con el abrazo para todos, a todos los turistas que están en nuestro país. Con el abrazo para todos, a todos los turistas que están en nuestro país. ¡Suscríbete! 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 ¡Aviva las mujeres de Barranquilla! 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 ¡Aviva las mujeres de Barranquilla!